Nunca pensé que llegaría a hacer este tipo de videos, pero los nunca siempre llegan Así que les doy la bienvenida a 50 cosas nada interesantes sobre Cipro Show ¡Bienvenidos! Antes de seguir con el video, quiero agradecer a todos por la cantidad de preguntas que me enviaron Queda demostrado que les encanta el chiste Y saber sobre la vida privada de las demás personas, felicidades, también me gusta eso Si ven algo chueca a la nariz de mi máscara, lo siento, pero ya venía con desperfectos de fábrica La compré a un dólar con 65 centavos en IBE, ¿qué podíamos esperar bajo ese precio? Aquí tengo las 50 preguntas que seleccioné de todas las que ustedes me enviaron ¡Comenzamos! Pregunta número 1 ¿De dónde eres? Para toda la gente que recién descubre mi canal, quiero que sepan que yo soy de El Salvador Pero no soy de El Salvador Bahía ni de El Salvador Chile, soy de El Salvador Centroamérica Un país bastante pequeño, pero lleno de gente muy buena Más adelante tendré la oportunidad de hacer algún video para que ustedes conozcan más de El Salvador Pregunta número 2 ¿Cuánto mides? ¿Actualmente estudias y cuál es tu orientación sexual? Con respecto a cuánto mido, lamento decepcionarlo, soy un hobbit, mido 1,70 Me gradué hace 3 años de licenciatura en Ciencias de la Comunicación enfocado en Marketing Digital Y mi orientación sexual es heterosexual Pero no tengo ningún problema en llevarme con personas con orientación sexual diferentes a la mía Número 3 ¿Cuál es tu nombre real? ¡Mierda! No lo voy a decir en cámara Todo el mundo me va persiguiendo el FBI, la DEA, la CIA ¿Por qué ocultas parte de tu rostro? ¿Y por qué de un día para otro decidiste mostrarlo aunque sea una parte? Siento que lo que yo hago con ustedes, es decir, hacerlos reír con mis pendejadas, es ayudarlos a olvidar por algunos momentos cosas negativas que tienen en su vida A tanto estrés que manejan ustedes cotidianamente Entonces, a mí me enseñaron que si vas a ayudar a una persona, tienes que hacerlo de una forma desinteresada Que no esperas nada a cambio Por lo tanto, dije, la ayuda no tiene que tener rostro, no tiene que tener físico ni nacionalidad Por eso muchas veces oculto mi rostro ¿Y por qué decidí mostrarlo últimamente? Fue un experimento, dije, si muestro la mitad de mi rostro, me mandará en nude Y así fue Ahora imagínense ustedes si muestro toda mi cara Yo verán Pax en Instagram Tú solo haces las voces para tus videos o más personas trabajan contigo Ni merga, Cipro Show solamente es una persona, o sea, solamente soy yo Yo hago todas las voces de los doblajes, yo musicalizo, yo edito los videos Yo muchas veces diseño, administro mis redes sociales Y soy yo el que le da like a sus fotos cuando salen desnudos en Instagram ¿Por qué el nombre de Cipro? ¿Cuántas mascotas tienes? Hace mucho tiempo tenía un sueño frustrado Yo quería montar una agencia, una agencia de publicidad Y su nombre sería Crea Innova Producciones Al final dije, qué pendejada más grande, ese nombre está demasiado largo Escogí entonces las iniciales C de Crea, I de Innova y Pro de Producciones Wow, una idea bastante básica Y al final formó la palabra Cipro A los dos meses me enteré que en Estados Unidos había una pastilla con el mismo nombre Gracias a Dios, hasta el momento nadie me ha demandado ¿Cuántas mascotas tienes? Pues tengo cuatro, un perrito y tres gatos La mamá gata la rescatamos de la casa Porque la habían abandonado en medio de una tormenta Y estaba atendiendo a sus crías frente a nuestra casa Entonces le abrimos la puerta de nuestro hogar Y ahora forma parte de nuestra familia Mi pregunta es, si está soltero Viudo, casado, divorciado Con voto de castidad o noviazgo Estoy totalmente feliz Es decir, estoy soltero Administrando un extenso ganado Si quieres formar parte de mi ganado Envía tu pack De una Teresa, qué tan zorra eres Es una mezcla entre Teresa, Ruby, Catalina Crilba Ola Bracho y Cintia Clipbot En el privilegio de amar ¿Por qué escogiste hacer este tipo de videos? Me encantan los doblajes Me encanta el humor negro, el humor absurdo Entonces dije, vamos a hacer una mezcla entre esas cosas Y otra de las razones es porque yo no sirvo hablar ante las cámaras Ustedes están dando cuenta en estos momentos que no sirvo para las cámaras Si llegas a los 500 mil suscriptores Mostrarías tu rostro Ni merga ¿Cuándo dejarás de ser guapo? Pues cuando empecé a hacerlo, amiga ¿Cuál fue el primer doblaje que hiciste Y lo tienes disponible en YouTube? El primer doblaje que yo hice fue hace muchos años atrás Sobre una boda real No recuerdo realmente quién se casó Pero lo borré de YouTube Porque al final coloqué mi nombre real en los créditos Pero no está disponible en YouTube Y por más que vayan donde Dross Para que se meta la Deep Web Ese doblaje no lo van a encontrar ¿Te gustaría colaborar con algún YouTuber? ¿Con cuál? Más bien dicho, ¿con cuáles? Me encantaría colaborar algún día con Juniker Que también hace doblajes y los hace muy buenos Y con el padre de los padres El canal de Corán Yo creo que me desmayaría ¿Cuál es tu deporte favorito? Cagarla todo el tiempo Y comer No practico ningún deporte Pero si lo hiciera sería tenis ¿Qué te inspiró a hacer doblajes? Simplemente para hacer reír a las personas A mí me encanta, me fascina cuando una persona sonríe Más si tú le has arrancado una carcajada Me hace sentir tan bien Y si no sirvo para las cámaras Por lo menos sirvo para hacer doblajes Y decir pendejadas Que hagan reír a las personas Eso fue lo que me inspiró ¿Qué piensas de la comunidad LGBT? Yo los veo como personas totalmente normales Como parte de la sociedad Estamos en un 2018 Totalmente normal Así que no tengo ninguna opinión sobre ellos Son mis hermanos Son mis amigos Son mis compañeros de trabajo Son gente que forma parte de nuestra sociedad Hiciste muchas preguntas Pero me dio mucha risa esta ¿Cuando tienes sexo Haces las voces de tus personajes? No Sería muy chistoso La voz de Georgie ¿Se imaginan ustedes? Georgie y el de It Yo no sé ustedes Pero eso es tan grande Sería interesante que cambiáramos de posición Porque estoy muy cansada con esto de perrito No te vayas a asustar con lo que te voy a enseñar Oh por Dios Qué rico Quiero ser una libélula ¿Por qué no me haces la posición de la libélula? No, sería muy feo hacer este tipo de voces ¿Has pensado abandonar tu canal y por qué? Amiga He abandonado este canal casi 10 veces Pero no tengo en mente abandonarlo por el momento Humor negro o humor pop Mi mamá y mi tía te aman Un fuerte abrazo y beso a tu mamá y tu tía A mí me encanta el humor negro Me fascina el humor negro ¿Tienes mascota? Sí, ya lo respondí ¿Cuándo es tu cumpleaños? Anoten todos 15 de septiembre ¿Cuándo vas a mostrar tu cara completa? Por el momento no tengo la remota idea de cuándo sería ¿Vives actualmente en El Salvador? ¿En qué departamento o vía? En El Salvador no existen vías Existen departamentos Y yo vivo a las afueras del departamento de San Salvador Que es la capital del país ¿Conoces la cultura mexicana? Y si tu respuesta es sí, ¿qué te gusta? Sí conozco mucho de la cultura mexicana Porque tengo amigos en México Que me comparten esas experiencias Y la que más me encanta Y no es porque Bicoco Es el día de los muertos La forma en que ustedes conviven con los muertos Es decir, con las personas que ya no están a su lado Y me encanta mucho esa historia De que el día de muertos Sus familiares del cielo bajan para estar con ustedes Si tú eres de México Y quieres compartir más cultura de tu país Bienvenido sea ¿Cuánto te mide? Lo suficiente para hacerte gritar como gorda en ópera Hola Cipro Mi pregunta es ¿Cuál es tu videojuego favorito y por qué? Soy muy aburrido para los videojuegos La verdad no juego mucho Tenía un Playstation 4 Y obviamente el juego que más me llamaba la atención Era el de Batman Pero logré completar el 11% del juego Al final lo terminé vendiendo junto con mi Playstation ¿Cuál es tu película favorita? ¿Y cuál fue tu parodia favorita? Mi película favorita es El Diablo viste la moda Puedo verla mil veces y no me aburro Y mi parodia favorita fue Matilda ¿Tienes alguna complejidad? ¿Y eres virgen? Ninguna de las dos ¿Tienes alguna fobia? Sí Me da miedo Pero mucho miedo los payasos ¿Tu crush de YouTube? Ella no es YouTuber Pero sí es una celebridad Si tú viste la serie de Dance Mom Te recuerdas de Kalani Está hermosa Pueden buscarla en Instagram Yo sé que está pequeña Pero es linda ¿Te gusta tu trabajo en la radio? Para la gente que me conoce En mi país Yo tengo mi propio programa radial Antes odiaba todo lo que tenía que ver con radio Pero ahora que estoy experimentando esta experiencia Me encanta ¿Te gustaría ser actor de doblajes? Saludos desde Sonora, México Saludos hasta Sonora, México Y sí me encantaría muchísimo Trabajar en doblajes ya más profesionales ¿Cuántas novias has tenido? Tres ¿Cuál es tu cantante favorito? Por el momento Nicki Minaj ¿Han has pido, bro? ¿Por qué decidiste cambiar el formato de tu trabajo? Pues eso estoy intentando hacer No soy muy bueno con las cámaras Pero creo que Mientras esté practicando Iré mejorando Por si no me conocía de años atrás Yo hacía doblajes con contexto de mi país Muchas veces criticaba a los políticos Y muchas veces decía cosas Que solamente los salvadoreños entendían De pronto comencé a cambiar ese humor Y lo hice más global Mi decisión para cambiar de formato Es porque Para mí las metas son como un ciclo Y cada ciclo tiene su fin ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me encanta mucho el cine Comer y salir con mis amigos Y convivir con mis mascotas ¿Qué es lo que te gusta más de ser youtuber Y representar al Salvador? Pues eso último Me encanta muchísimo que la gente se entere Que en El Salvador hay talento Y que lejos de las cosas negativas Que tengamos como país latinoamericano También tenemos gente buena Y me encanta mucho hacer nuevos amigos Y ya estoy construida en una base de amigos nuevos De México, de Guatemala, de Costa Rica, de Colombia Si pudieras conocer a un famoso Famoso ¿A quién quisieras conocer? A Tim Burton ¿Qué es lo que te motivó a ser youtuber? Como lo he dicho en las respuestas anteriores A ayudar a las personas A hacer reír a todo mundo Eso me encanta Para mí esto es el premio más grande del mundo Que la gente sonríe y que me diga Me has hecho pasar un momento agradable ¿Cuál es tu meta en esta vida? Dar un paso más allá De hacer reír a las personas Es decir, de ayudar de otra forma A gente de mi país y fuera Algo que a los gobernantes Se les ha olvidado por completo Ayudar a los suyos ¿Tu voz es así de nacimiento Con ese acento interesante? No ¿Youtuber y telenovela mexicano favorito? Mi youtuber favorito es Luisito Comunica Y mi novela favorita es La Usurpadora ¿Por qué el nombre de Cipro Show? A la historia de por qué le puse Cipro Solo agreguenle la palabra Show Si eres famoso y tienes dinero ¿Por qué no te arreglas los dientes? Tienes unos montados Pues no soy ni famoso ni tengo dinero Pero mis dientes ya están arreglados Chupas, muerdes o masticas Las tres cosas y las hago muy bien ¿Eres visco? No, no soy visco Por eso salgo con la máscara Para que se den cuenta que no soy visco ¿Qué opina tu familia de tu canal? Saludos desde Colombia Al principio no estabas de acuerdo Pues para ellos eran solamente payasadas Pero al final entendieron que era mi sueño Ser payaso Ahora lo entienden y se ríen de las cosas que yo subo Gracias a Dios tengo el apoyo de ellos Que es lo más importante Y el apoyo de ustedes también ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en agencias de publicidad Ya sea de director creativo O de social media manager Todo lo que tenga que ver con marketing digital Crear ideas para grandes marcas O sea, tonto tonto no soy Aunque lo parezco en los doblajes Pero no lo soy El momento más sad de tu vida Saludos desde Bolivia Saludos hasta Bolivia El país que yo quiero conocer en estos momentos El momento más triste de mi vida Fue tener que regalar a mi perrito Después de haberlo tenido dos meses Porque ya no podía estar en nuestra casa Así que buscamos un familiar que ama las mascotas Y se lo regalamos a él Me dolió muchísimo Porque me había encariñado mucho con él Lo peor fue que al año Visité a ese familiar Y me encontré con mi perrito ya grande Pero él no me reconoció Pero ahora tengo cuatro mascotas ¿Piensas abandonar algún día YouTube? ¿O seguirás de viejito haciendo doblajes? Como les dije Esto es un ciclo Las aventuras llegan a su fin Y yo recién estoy comenzando esta nueva aventura Así que por el momento no pienso dejar YouTube Muchas gracias por sus preguntas Y muchas gracias por haberte quedado a estas alturas del video La verdad que es el primero que hago de este tipo Y esto fue una forma de compartir algo más que mi boca con ustedes Es decir algo más personal Les agradezco en serio por todas sus preguntas Por sus mensajes Por sus palabras de apoyo Un fuerte abrazo desde El Salvador para todos ustedes También Instagram Youtube Facebook Twitter Y más leads Como Cipro Show